Muy buenas a todas gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer una serie, bueno, es prácticamente como la que tenía antes, pero es pasando de cada mapa con los objetos iniciales del juego. Como podéis ver, solamente tengo pistola, cable de fibra y moneda. Así que vamos a empezar en el punto inicial y vamos a ver cómo podemos hacer esto en Asesinos Silenciosos y desbloqueando a uno de los otros más. Así que, let's go. Bienvenidos a Pa... Vale, empezamos en la alfombra roja, como cualquier partida principal que hagamos. Bueno, empecemos. Así que nos vamos a dirigir directamente a la puerta principal donde entre todos los invitados. Buenas tardes, señor. Bienvenido a San Juan. Eh, no hambre. Seguiremos siguiendo por la alfombra hasta llegar a una puerta a la derecha que está debajo de la escalera y vamos hacia abajo. Ahí es donde están todos los trabajadores de esa mansión. Tienes cuidado con ese tipo, que hay un tipo pasando por el pasillo, así que lo único que tenéis que hacer es seguir corriendo hasta llegar a la puerta y abrirla y no os va a detectar sin problema. O sea, fácil por aquí. Ahora nosotros vamos a ir, vamos a llegar directamente a la cocina, pero antes tenemos que esperar en esta esquinita, ¿vale? Tengo que esperar de que ese chef pase y tenemos que esperar de que este chef pruebe la comida. Hay algunas veces que se tarda un montón, así que aprovechamos y entramos. En este caso, pues, ha tardado bastante. Así que, perfecto. Vamos a subir ahora al segundo piso. Aquí os recomiendo que pongáis de rodillas, de cuclillas, perdón, porque si no os va a dar a ver ese técnico. Y luego vamos a pasar por la zona del técnico y vamos a apagar este amplificador. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a llamar la atención de uno de los técnicos y vamos a hacer que el policía que tenemos allí, el guardia de seguridad en este caso, se vaya. Se va el guardia de seguridad. Y ahora el técnico va a arrestar otra vez lo que es el sonido. Cogemos la pistola y vamos a crear ruido. Os voy a enseñar cómo tenemos que hacer esto. Disparamos a un lado, entonces él va a dejar de que venga un ruido. Entonces lo que va a hacer es un ruido de impacto de bala. Entonces lo que va a hacer es que va a llamar al técnico. Al guardia, perdón. Entramos por aquí ahora mismo y vamos a encontrar un busto que lo vamos a utilizar para llamar la atención uno de los guardias de arriba para poder matar a uno de los objetivos. Como podéis ver, hemos hecho ruido abajo y va a investigar el ruido que ha habido. Eso es muy fácil por si queremos quitarnos a un guardia de un piso superior. Ok, activamos los fuegos artificiales y vamos hacia abajo. Una vez hecho esto vamos a salir por los jardines. Ten cuidado que estamos en nuestras ratitas y subimos por el tubo. Ahora mismo estamos casi a visión de uno de los guardias, pero están atentos más a los fuegos artificiales. Así que... El primer objetivo visto en amigos está por llegar y Dalia está arriba y sin el guardia. Porque el guardia que debería estar ahí está abajo investigando el sonido del ruido que hemos hecho. Eso es Dalia Margolis. Supermodel se convierte en espionado. Vale, el guardia ahora mismo está investigando la zona donde ha habido el ruido. Y nos da tiempo suficiente ahora a matar a Dalia y a Victor con los dos. Y ahí vamos a bloquear el logro con unos motivos. Con esto matamos a dos objetivos de un impacto. Y encima de forma accidental. Todos los asesinatos que sean de forma accidental que encuentro los cuerpos, cuentan como asesinos silenciosos. Porque cuentan como asesinos silenciados y no provocados. Así que devolocamos unos cuantos logros. El primero es el asiento accidental y lo de los dos objetivos. Vamos a salir ahora mismo por esta puerta. Donde están todos los técnicos. Que ahora mismo pues no hay nadie vigilado. Vamos a escoger un extinto que nos ha provocado una salida. ¿Qué quiere decir? Vamos a provocar una explosión. Y así provocamos que podamos salir en una zona donde estamos. Ve todos los puntos que ahora se han puesto en grises. Porque se ha provocado una explosión y todo el mundo está asustado. Salimos y... ¡Voilá! Hemos conseguido a las catacumbas. Alguien podría haber hecho sus daños. Un silencioso. Un traje. El que pone el dinero. Velocidad. De no se que. Muchas cosas. O sea, hemos debloqueado bastantes logros. Solamente con una misión. Y hemos debloqueado varias zonas donde empezar. Hasta el nivel de dificultad de profesionales. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.